Aida era una simpática perrita cocker que fue bautizada así por su propietario Adamo Boari, el arquitecto del Palacio de Bellas Artes. Viajó con él de Nápoles a Veracruz, camino de la Ciudad de México. Nunca se separaba de su amo, jugueteando con albañiles y arquitectos mientras se construía el soberbio edificio. Su figura quedó ahí, orejuda y sonriente, esculpida por Firenzo en la fachada monumental a ambos lados de las entradas laterales del palacio. ¡Gracias!